El Scanner ILM-327 es una herramienta popular para diagnosticar problemas en vehículos. Funciona conectándose al puerto OBDI del coche y permite que una computadora o un teléfono móvil obtenga datos del sistema del vehículo. Sin embargo, su compatibilidad no es universal para todos los carros. El puerto OBDI es un estándar que se implementó en la mayoría de los vehículos fabricados a partir de 1996 en Estados Unidos y en algunos países de Europa y Asia a partir de 2001. Esto significa que el ELM-327 funcionará en casi todos los autos modernos que cumplan con el estándar OBDI, permitiendo leer códigos de fallos y datos en tiempo real. En cuanto a vehículos anteriores a 1996 o algunos modelos específicos de ciertas marcas, es posible que el ELM-327 no sea compatible. Estos autos pueden utilizar protocolos diferentes o tener sistemas de diagnóstico propietarios que el ELM-327 no puede leer. Por ejemplo, algunos vehículos europeos y japoneses más antiguos tienen sistemas OBDI o incluso sus propios sistemas de diagnóstico. El ELM-327 lee datos de diferentes sistemas del vehículo, como el motor, transmisión y emisiones. Pero su funcionalidad puede estar limitada en algunos autos donde no se pueden acceder a todos los módulos del vehículo, como ABS, EURAS o sistemas de comforts. Para estos sistemas, a menudo se requieren escáneres más avanzados y específicos para cada marca. Además, el ELM-327 puede no ser capaz de leer códigos de errores en vehículos comerciales o de carga pesada, ya que estos suelen usar otros protocolos de diagnóstico diferentes a OBDI, como el J1939 en camiones. En estos casos, es necesario utilizar equipos especializados. Si te gustó el video no olvides suscribirte.